Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Semanas de complejidad política a lo que le tenemos que sumar la complejidad económica. Y uno se pregunta si alcanza con un buen ministro de Economía. No la actual ministra, porque el mercado así le respondió también a la actual ministra. Parece que cierta parte de la dirigencia política lo sabe pero no lo aplica. El problema no es económico, podés traer al mejor ministro de Economía del mundo. Pero si no tenés liderazgo político, es muy difícil que ese ministro, con muchos títulos, premio Nobel, etc., no te haga funcionar la economía. Y un ejemplo, salvando la distancia y la diferencia, fue lo de Menem y Cavallo, que te puede haber gustado o no lo de Menem. Pero lo cierto es que Cavallo, entre otras cosas, pudo hacer lo que hizo porque había un líder en ese momento que era Menem, que se encargaba de ese liderazgo político. Hoy en día no hay liderazgo político más allá que el poder sea bicéfalo. Y no sé hasta qué punto es bicéfalo porque quedó demostrado que el poder lo termina teniendo Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate, abuelo de buen pájaro, la cantidad de ministros con la que empezó Alberto Fernández y cómo Cristina Fernández, cada vez que hacía un discurso o cada dos discursos, se termina fagocitando, se termina comiendo los ministros y terminan renunciando. Lo concreto hoy es que a Alberto Fernández, del gabinete original, le quedan muy pocos ministros que le responden en términos de confianza a él. Y sabemos que un ministro, casi siempre, más allá de algunas cuestiones de arreglo político, tiene que ser de suma confianza del presidente. Fíjate los que quedan, son solamente los de Celeste. Y no te quepa ninguna duda que vaya por este ministro ahora, que es la mano derecha en términos personales y profesionales, mucho antes de ser ministro, que es Claudio Moroni. Pero fíjate la cantidad de ministros con los que terminó Cristina. Guzmán, el último, que termina renunciando, lo podés analizar del otro lado, más allá del cansancio, pero de una forma irresponsable por lo que significó después, en estos días, el tema económico. Con Culfas, amigo íntimo, lo termina fagocitando. Ginés González García, la verdad que podemos decir que fue propio, o que fue fuego amigo, porque Verbisky lo termina denunciando en una nota que le había aplicado una vacuna VIP. Agustín Rossi, que ahora cae de vuelta en la AFI, lo que era la agencia de inteligencia interna. Daniel Arroyo, Bielsa, Salvarreza, Nicolás Trota, el ex ministro de Educación, Meoni, que termina, bueno, falleció en un accidente. Marcela Lozardo, también del reunión personal de Alberto Fernández. Estos son los ministros. Felipe Solá, que también se lo termina fagocitando, esa interna peronista, y en función de lo que quería Cristina, se lo termina fagocitando. Luis Basterra, que era de Agricultura, también digo, esto le queda a Alberto Fernández. Cuando te pones a ver del riñón propio a Alberto Fernández, prácticamente ninguno es del riñón propio, salvo Moroni, porque el ministro Katopovic tampoco es del riñón propio, y el actual canciller Cafiero. Pero no le queda prácticamente nada. Volvemos a insistir, un presidente básicamente débil, por eso es muy difícil que la economía vuelva a refuncionalizar, salvo que vuelvan a hacer lo que hicieron con las elecciones generales legislativas. Platita en mano, eso significa mayor déficit fiscal. Y con respecto a esto, se me ocurría, vamos a la siguiente imagen, digo, se me ocurría hacer un paralelismo entre Cristina y la mitología griega. Quien aparece aquí en pantalla es Urano, en la mitología griega, cuenta que Urano, Dios del cielo, que tuvo muchos hijos con Gea, que era la madre tierra, y cada hijo que tenía Urano con Gea, los iba fagocitando, se los iba comiendo, porque eran titanes, figuras semidioses, que Urano tenía miedo que fuera destronado. Y hoy Cristina aparece como el Urano de la política, se termina fagocitando lo que ella cree que le van a disputar el poder. Cristina hoy es el Urano en términos de mitología griega. La pregunta es, este que aparece ahí abajo, que se ve poco, Cronos, que termina en la mitología griega matando a Urano, al padre propiamente dicho, para terminar con esa tirania que tenía Urano en la mitología griega, que era comerse todos los hijos que nacían por parte de Gea, la diosa tierra, porque tenía miedo que la destronen de poder. La pregunta es, ¿quién se convierte en Cronos hoy? ¿Quién está dispuesto a terminar con ese poder malo, corrupto, del kirchnerismo? O por lo menos una parte, no hay que generalizar, pero una gran parte. Esa gran irresponsabilidad que lleva, entre otras cosas, que hoy estemos como estemos, entre otras cosas con mayor desempleo, mayor inflación. Es una inflación anualizada que va caminando al 80%, que seguimos después de Venezuela, como siempre decimos, hay que hacer mérito para estar en términos inflacionarios después de Venezuela. Ni hablar de la desocupación, ¿no?